Música Muy bien, aquí estamos grabando con la cámara delantera, o sea, la cámara delantera, perdón, la cámara trasera del Vernetor Como veis, se está haciendo aquí un macro a la rosa y, como veis, los colores, los matices, la iluminación, la claridad, todo es una muy, muy buena cámara Una de las mejores cámaras que he podido comprobar, que he podido probar en un smartphone de esta relación calidad-precio Que recordemos que está entre los 100, 150 euros, depende de donde lo compremos Tiene estabilizador óptico de imagen, que la verdad va muy bien cuando estamos grabando vídeo Incluso, como veis, estamos haciendo zoom, el zoom no es lo fino que desearíamos, es como escalonado Pero bueno, veis que el estabilizador de vídeo va muy bien, enfoca muy rápidamente Y bueno, no podemos pedir más a un terminal de este rango de precio, de esta calidad, rango-precio Entre 100 y 150 euros, ya que cuenta, como veis, con unas cámaras muy, muy buenas Sobre todo en su concepto para tomar fotografías Vídeos bastante bien, pero su punto fuerte, sin duda, es en las fotografías Tanto en exteriores como en interiores, ya que su potente flash nos permite tomar capturas de... Bueno, pierde un poquito de calidad en interiores, pero como con cualquier terminal Android Y la verdad es que en este vernetor se nota que la calidad de la cámara es muy buena Y han tenido mucho elmero estos chicos de vernet Bueno, pues aquí me veis en la cámara delantera del vernetor Donde estoy haciendo la clásica prueba de vídeo que suelo hacer aquí en Android 6 Y bueno, la verdad es que os tengo que decir que las cámaras integradas en este vernetor Tanto la delantera como la trasera Delantera de 5 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles Pues la verdad es que me han asombrado bastante Ya que toma unos vídeos bastante buenos, unos vídeos de calidad Y sobre todo las fotografías que toma están a la altura de cualquier gama media Incluso gama alta Android Aunque parezca exagerado Cuenta con una muy buena óptica, unas muy buenas lentes Que lo que nos hace es que nos dé unas capturas, unas fotografías muy buenas Tanto en procesamiento, en velocidad de procesamiento Como en matiz, en los colores, colores vivos, colores brillantes Colores muy reales Que la verdad es una muy buena sensación Una muy buena cámara la que lleva integrada este vernetor Por apenas los 100 euros 100, 120 Como os he dicho antes En la revista lo compramos en una tienda de origen chino O en torno a los 150 euros si lo compramos a través de Amazon Y ya está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.